Bueno, Mirta, quisiera preguntarle por un poco la situación política que se está viviendo en la región, ¿no? Lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en Chile. Sí, me estaba viendo el noticiero, ahora es muy preocupante lo que está pasando tanto en Bolivia como en Chile. Y los pueblos se copian, así que estoy muy alerta, debemos estar muy alertas. ¿Le parece que fue un golpe de Estado lo que ocurrió en Bolivia? No sé cuál, pienso que sí, que es un golpe de Estado. ¿Va a tratar ese tema con algún analista en la mesa el fin de semana? No, 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 ahora, de aquí a fin de año voy a hacer programas más livianos. Gracias.